¿Ya vas a empezar? ¡Coma, don! Aquí están celebrando el Día de los Padres. ¡Feliz Día de los Padres para todos! Aquí están todos conviviendo. Solo voy a grabar poquito porque se van a enamorar. Para elこ, aquí están las patas. Aquí están de 1.5 pássaros presentados. Se ven muy ricos su plato, dona. ¡Mira qué rico hay comer! ¡Qué Día de los Padres! Aquí en Nueva York se saca la lotería cada año. No, 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 no Siempre ponen una comida buena Nunca nos tiramos con la gana Ahí le traje harina Para que coma Ya se enfrió todo Me llamo Juanita Sí, se ve muy bonito No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Haga años, ¿sí? La otra vez siga aquí va a hacer lo mismo No pasa nada, hombre Ándale 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 la gente de Oaxaca como ven esto fue todo espero y les que les guste el vídeo dejen un like y no se olviden de suscribirte adiós